Aquí está la setenta y trece, Javi. La setenta y trece, aquí está el polvo. A ver, ¿qué es la setenta y trece? Una secuencia del guión de María. Un momento, ¿no? ¿Sabe, María, que andas cotillando en el guión? Javi, ese no es el tema, el tema está ahí. Javi, aquí está el tema, léelo. Aquí está. ¿Qué tema? Aquí hay dos personajes que están hablando, ¿no? ¿Y qué más? Javi, dos personajes que están hablando y se besan con pasión desenfrenada. Así lo pone aquí, con pasión desenfrenada, Javi. Que María se besa con otro hombre. Pues sí, eso es lo que dice el guión. No seas cateto, nachete. Ese es el trabajo de los actores. Bueno, me da igual lo que sea, pero yo solamente me imagina lo mientras lo siente mal. Ay, Dios mío. Deja de darle vueltas. Que María te quiere, hombre. Además, por lo que me has contado, el director es Héctor, ¿no? Es un tío majo. ¿Es un tío majo? Majo no, demasiado majo. Majísimo, me parece a mí. Y guapo también. Uy, 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 uy. Me parece que aquí hay alguien que está celoso. ¿Celoso? Bueno, no sé. Estoy un poco inseguro. No sé, macho. Bueno, pues... Deja de sentirte inseguro porque vuestra relación va bien. No, no tienes por qué preocuparte. Va bien hasta ahora, Javi. Va bien hasta ahora. Siento que nos estamos separando cada día más, Javi. Es que... Es que tengo miedo. Tengo miedo de que esta situación nos separe de verdad. Escúchame. Deja de ponerte en lo peor. Porque al final te vas a hacer mala sangre. ¿Eh? Al final va a pasar lo que iba a pasar. Y va a pasar que María, enseñando con esto, se va a dar cuenta de que él es mejor que yo y... Pasará lo que siempre me temió. Nunca pensé que volvería a verte. Me hiciste mucho daño. Perdóname, por favor. Nunca debí dejarte. Fue un error. No sigas. No hace falta. Para mí todo está olvidado. Lavarte el beso podemos dejar. Héctor, no pares. Venga, sigue. Que necesito sentir tus labios. Pero... ¿Y tu novia o qué pasa con él? Nachete. Nada. Lo nuestro no tiene sentido. No tenemos nada que ver. Sin embargo, tú y yo somos... Como almas gemelas. ¿Se lo has dicho ya? No. Antes necesito saber que estás dispuesto a todo por mí. ¿Tú qué crees? Es que yo no me puedo quitar esa imagen de la cabeza, Javi. No puedo. Eso te pasa por tener demasiado tiempo libre. Si estuvieras centrado un poquito más en el trabajo en vez de todo el día dándole vueltas. No tiene nada que ver, Javi. No tiene nada que ver que esta mañana casi meto la pata hasta el fondo con un cliente. Porque es que estaba pensando lo que estaría haciendo Mariana en el ensayo y no daba pie con bola. ¿Pero quieres dejar de ver fantasmas donde no los hay que al final te va a pasar factura con María? No seas tan cabezón. Sí que tienes razón, mancho. Tienes razón. Claro que tengo razón. Tengo que confiar más en ella. Y sobre todo en mí mismo. Eso es. Eso es lo que tengo que hacer. Eh, 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 eh. ¿A dónde vas? A quitarme una duda que tengo de la cabeza. ¿No estarás pensando en presentarte en el ensayo para espiarla o algo así? Javi, por Dios. Ignacio. Javi, mírame. ¿Qué soy yo? Soy Ignacio de terror de la nena, ¿ya lo sabes? Un perrito faldero, Javi.